El Consejo Nacional de Vialidad concluyó la mejora del puente sobre Quebrada La Vaquita, está ubicado en la Ruta Nacional 238, esto en el Cantón de Corredores. Esta estructura que había sido dañada por el huracán ETA fue intervenida por el CONAVI para reconstruir sus rellenos de aproximación y se reemplazaron las juntas de expansión. Además, como mejora, el CONAVI construyó escolleras, que sirven para proteger la subestructura del canal del río y así evitar filtraciones de agua. Y finalmente colocó una capa de mezcla asfáltica en caliente. La Gerencia de Conservación de Vías y Puentes de la institución encargada de estas obras le recordó a los conductores respetar la señalización en presencia de obras por seguridad de equipos, cuadrillas y ellos mismos.